No sabe igual la botella de vino si no estás conmigo ¿Con quién estás esta noche de frío si no estás conmigo? Yo quisiera olvidarte, como espina te clavaste Dime por qué la cagaste, yo te cuidé, por mil horas te esperé Y tú nunca llegaste Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas Como esas que me dabas Cuando tú me decías que solo a mí me querías Ya no creo en esas cosas y a la mierda las rosas Y es que yo ya me cansé de preguntar ¿Qué a veces de que en la cama hagamos las tardes? De que a veces me llames Lucía Con ella la noche como el día ¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes dos llaves y una sola casa? Y yo creí que tú y yo nos íbamos a casar Otra vez estoy borracha sola en casa Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas Como esas que me dabas Cuando tú me decías que solo a mí me querías Ya no creo en esas cosas y a la mierda las rosas Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas Como esas que me dabas Cuando tú me decías que solo a mí me querías Ya no creo en esas cosas y a la mierda las rosas